Lo primero es que, bueno, si nos comparamos, ha dicho María José que si nos comparamos con Finlandia hace 100 años, hace 180 años, la población, pues claro, estaba tan avanzada con respecto a nosotros que realmente, aunque ahora estemos por detrás, hemos avanzado mucho también. Sin embargo, eso no es del todo así, o por lo menos así no lo veo yo. Porque está comparando la población de un país con la población del otro país, pero PISA no compara la población de Finlandia de ahora con la población de España de ahora. Compara los que ahora estudiaban allí con los que ahora estudian aquí a los estudiantes. Y en 1985, con la primera ley, la LODE, no es por presumir, pero esa ley fue la que yo estudié, del 85, del 89, el estudio de nuevo bachillerato, los alumnos españoles estaban al nivel de Finlandia. Estaban al mismo nivel en competencia, capacidad de lectora, comprensión de problemas matemáticos, etc. Y del 85 hasta aquí, pues ha habido trabajo de encontrar un papelito, la LODE del 85, la LOC del 90, la LOC del 95, la LOC del 2002, la LOC del 2006 y la LEA, que es Andalucía, del 2007. Con todas esas leyes, desde el 2000 hasta el 2009, en estos 10 años, PISA, también dice mi compañera, que son los exámenes españoles que hacemos que son más difíciles que los finlandeses, ¿verdad? Pero es que en el 2000, PISA, la capacidad de lectora española, tenía 493 puntos. Y en el 2009, capacidad de lectora, 481 puntos. Hemos bajado con respecto a 2000, con nuestros propios exámenes, con todas las... Y en el 2000 ya estábamos mal, porque el 2000 ya es cuando la LOC estaba en pleno apogeo y los alumnos estaban empezando a ir mal. Y además, precisamente en el principio de la LOC había institutos de anticipación LOC y institutos de BUC y COA antiguos. Y en ese momento que se podían comparar los dos sistemas, los de BUC y COA, que hubieran muchísimo más calidad educativa que uno de los de anticipación LOC. Y además, en aquella época, en Utrera, yo estudié en un colegio privado, que era los seleccionarios. Pero me iba a ir tomando allí, porque me dice, a ver si este niño yo lo tiene más controlado. Pese a que todo el mundo sabía que en el público se daba más calidad educativa que en el privado, porque en el privado te regalas la nota y no vas bien preparado a la universidad, pero en el público todos llevan y se paban mejores notas en la universidad, en la aceptividad, que los del colegio privado que llevaban las notas infladas, se decía siempre. Ahora resulta que los colegios privados condenan la calidad. Y los públicos no han mejorado, han mejorado en calidad, en todo. Mi compañero María José dice que hemos mejorado en muchas cosas. Pública, hemos hecho la educación pública, gratuita e inclusiva, pero me falta de calidad. Pública, gratuita e inclusiva, pero de calidad. La calidad deja de haber disminuido. Y entonces, lo que dice mi compañero José Luis de Estudio Unida es que necesitamos igualdad y solidaridad, una educación para todos, 10, etc., por supuesto. Pero la verdadera solidaridad es coger lo que hace una palanca social, es coger a los estudiantes de clases desfavorecidas y ofrecerles la posibilidad, gratuita y por supuesto, de que alcancen unos conocimientos comparables a lo que ofrecen en la pública, a lo que la privada para los ricos, comparables. Hay una anuncia de expresó justamente hoy que se comenta mucho, ¿no? Tu hija así cuida a mis hijos, ¿no? Después. Esa niña, la única posibilidad que tiene de que no cuida a los hijos del señalito es estudiar en una pública. Pero si la pública no es de calidad, no tiene esa posibilidad. Y la LOCSE, los datos lo demuestran, desde que empezó hasta ahora, no ha hecho otra cosa que disminuir la calidad del patínio, aumentando, por supuesto, las plazas, los profesores. Los medios son muy importantes, ningún medio sobra. Pero el principal medio, eso le respondo a José Luis, el principal medio que hay para aplicar cualquier cosa es la ley. La ley es lo que está en medio entre el alumno y el profesor. La ley es lo que está entre el profesor y la administración. La ley es lo que facilita el realizar tu tarea docente. Y yo no tenía ordenadores, ni tenía un pizarra digital en mi tableta. Y sin embargo, leía con más fluidez, entendía mejor lo que leía, no solo yo, sino todos mis compañeros en general, que es lo que hacen mis alumnos hoy en día. Yo me acuerdo que fui tutor de COU el primer año que di clase. Tuve la suerte de coger un nuevo instituto que todavía no había empezado a la LOCSE. En el 96-97, Utrera, Instituto de Juricismo. Bueno, pues yo fui tutor de COU con 24 años. Y le ponía a mis alumnos unos exámenes, que si los pongan mis alumnos de segundo bachillerato hoy, que tengo muchas más experiencias, estoy mucho más formado, tengo, además, madurez personal, pues mis alumnos no saldrían ni un dos. Y yo me acuerdo ahora que digo, me acuerdo de una tal Juanita, perfectamente, que era pobrecita, que era torpecilla, para entonces, que la machaqué hasta que el curso por fin un 5 casi de pena al final de curso. Y hoy en día tendría un 8. Fácil, un 9. Porque eso de esa manera de mis alumnos no lo hacen. Y soy el mismo profesor, en la misma Andalucía, con las mismas circunstancias. Entonces Andalucía realmente siempre es la que va peor que España. Y hay que reconocer que en Andalucía, que por ejemplo Madrid, que es una de las autoridades que he citado, que está a nivel casi de Finlandia, un poquito menos, en Madrid hay muchos institutos privados y concertados. Y en Andalucía no. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hacemos concertados y privados en Andalucía? No. Lo que hay que hacer es que la Universidad Pública de Andalucía tenga la calidad de aquellos institutos. ¿Y cómo se consigue esa calidad? Pues yo creo... Bueno, ahora la verdad es que papear ya... Sí, porque... A ver, es que hay una cosa que podemos entrar en un debate en el que yo creo que le faltaba más tiempo. Yo no creo que el problema sea la goza. Porque el verdadero es que no se financia la goza. Ese fue el problema. El problema no fue la ley. El problema es que la ley tenía un instrumento que tenía compañía que era la administración que no se hizo. Y tenía instrumentos de... La construcción ahora tampoco se hizo. Y eso que provocó, provocó. Ha provocado frustración. Nos ha provocado frustración. Cuando... El problema es para qué formamos. Y el problema es que la educación no forma parte, no es una boluca a un margen del sistema económico, la dinámica social, etc. Y claro, si formamos para encontrar un empleo, si es el objetivo de la formación, eso condiciona una educación. Si formamos para una educación integral de la persona, evidentemente, también tiene que estar su organización profesional y laboral. Que luego no depende de su formación, depende de que el empleo vaya a trabajo y haya una sociedad que le permita luego integrarse. Pero hay otro modelo. Si el objetivo es formar para encontrar un momento de empleo, primero hay que dirigir aquella... Hay que ver el mercado, que es lo que más demanda, hay que ver cómo la empresa puede financiar la universidad para luego de ahí surtirse de ese empleo. Y son modelos diferentes. No tanto, los que defendemos la escuela pública, que tiene que tener calidad. Pero la calidad y ahí, claro, también vamos a que el modelo de sociedad. Si el modelo de sociedad es que a los 14 años hay que tener que elegir de qué va a trabajar, eso ya también está buscando un modelo de sociedad. El problema no es que haya un chaval con 14 años que se aburra el unicornio de la escuela. El problema es que haya un centro de batido que no permita, porque no haya medio, que ese chaval no tenga un unicornio de la clase. Y no hay que escoger los 14 años que ya va a tener una cualificación profesional X y no lo que han dividido las sociedades a partir de los 14 años en los que van a estudiar en los que van a trabajar. Entonces, lo que hay es que dan medio, pero ¿por qué? Porque el problema es el sistema, no educativo, el problema es el sistema económico. Y sé que muchas veces los estudiantes tenemos la... la dificultad de creernos el centro del mundo y no el centro. O sea, la educación está condicionada por un sistema económico, un sistema social, que es la que determina la educación. Y claro, la educación no se va a cambiar el sistema. La educación se puede contribuir a generar personas que luego sean personas de, como se decía, instrumentos de trabajo social. Pero lo fundamental es que la educación permita ser personas que tengan esa capacidad. Y... Bueno, no estamos mal adelante. El problema no es situarse a la defensiva. El problema no es el triunfalista. Es un problema. O sea, si no reconocemos a los regales, yo, más que cierta gracia, tendría que tener el informe de Pisa. Que uno no hace falta ningún informe para saberlo la calidad de la educación. No hace falta saber la frustración del funcionario. No hace falta saber la dificultad que tiene hoy el chaval para integrarse en una sociedad que le pide muchas más cosas. El problema no es que hayamos... Debemos que competir para ver si la escuela empieza a dar un decimado o menos. El tema que hay que ser una escuela que de verdad es una educación que de verdad sea útil. Que de verdad sea útil. Pero no útil para que trabaje el trabajo solo. porque eso para mí es un modelo que nosotros confrontamos con él. Porque significa un modelo de sociedad y de vida. Que sea útil para ser personas. Que es el primer objetivo de la educación. Ser personas con capacidad crítica. Que sea capaz de decirlo yo mismo y que puedan elegir. Y luego una sociedad que le permita elegir. Porque no se trata de tener títulos o se trata de esa capacidad. A partir de ahí me creo que el debate debe de ir en lo concreto. Y lo que toma a nosotros es un modelo de educación y fundamentalmente un modelo económico que permita eso. Y que permita financiar la educación. Que es una regla que el Partido Popular hable de titularse. Hace bien. Y se da claro. O sea, no se puede... Si no hay entretamiento que aumenta pues acoger otro camino. El que se ha cogido por parte de Pesión Europea que es el de poner en la institución que no nos puede... El primero hay que pagar a los bancos antes de pagar el dinero para la educación. Porque lo que ha hecho la institución o lo que no se ha dicho la institución hay que decirlo es que primero hay que pagar a los bancos. Primero hay que pagar la deuda. Y luego para el dinero para la educación y eso no ha condicionado para el futuro de este país. Y eso es un tema que implica la educación. O sea, lo que van a ir a hacer una semana eso va a condicionar el futuro de la educación porque no va a haber dinero para la educación. Hay que pagar la deuda. Y por tanto, la deuda que viene por ahí se ha oído cuando se ha quedado en la ciudad de Pesión Europea hablar de endeudarse. Pues claro, y esa es la realidad de lo que hay que discutir. Y esa realidad de que hay que se firme a la gente porque estamos en instituciones para no engañar. Fica muy bonito, hay que hablar de educación porque si luego uno dice que hay que pagarme no lo pago. Si me tiene educación todo lo que se diga a partir de ahí es para verlo. No, no, no. Pero estamos viendo que es insuficiente y que necesitamos más y que falta tener resultados. Los resultados no vienen a comprender esa inversión y que en el caso de Andalucía puede ser insuficiente. Tenemos todavía unos datos que nos hacen pensar que hay que seguir definiendo nuestro sistema educativo con reforma, con tanto con la experiencia de los docentes y con tantos años por dentro de lo que ha funcionado y lo que no y desde la eficiencia. Creo que esto es importante. Lo decía también al principio, informa si pisa. Hay que invertir pero de una manera de eficiencia buscando los resultados que queremos. Pero vamos a hablar del fracaso escolar porque es algo que lo anticipa muchísimo a todos pero lo vinculo al fracaso escolar y la de las medidas que nosotros planteamos entre otras porque son muy importantes pero también está acompañada desde luego para conseguir mejorar ese tratado el tema del lingüismo porque lo puedo contener bien cuando escucho por la compañera de la Emisora del Partido Socialista hablar del lingüismo en nuestra comunidad autónoma cuando el lingüismo en Andalucía no llega ni al 6% de los colores andaluces cuando se comprometieron a final de esta legislatura en que 1.200 iban a ser los centros con lingüismo en nuestra comunidad autónoma y se iba a dotar presupuestariamente para que se puedan y se pusieran en marcha esos centros bilingües y solo tenemos 400 hasta 1.200 faltan unos cuartos datos de este año de este curso escolar dados por la consejería en concreto 804 centros bilingües cuenta nuestra comunidad autónoma en Andalucía repito un 6% de los escolares que se benefician a Andalucía del bilingüismo y solo un 4,5% de los profesores de los docentes andaluces se encuentran y forman parte de programas del lingüismo además que se ha recortado y esto otro recorte está de moda pero es un recorte puesto que no se va a conseguir el objetivo que se había plasmado con el bilingüismo en nuestra comunidad autónoma así como en este curso escolar se recorta la formación de los docentes a la hora de formarse en el extranjero todos los profesores para poner en marcha el bilingüismo los programas estrellas que se presentan como el TIC pero que luego se recortan no se dotan de presupuesto y que al final bueno pues si no reconocemos y yo que por eso ya sé que llegamos a entender que la vida y parte popular está tarde hay que reconocer lo que tenemos hay que reconocer la situación en la que nos encontramos si no reconocemos el momento en el que nos encontramos y como se encuentra nuestro sistema educativo es imposible que podamos hacer un diagnóstico real y poder tomar medidas pensando que la financiación es importante de acuerdo pero tenemos que tener un diagnóstico claro si seguimos viviendo en otro mundo y si seguimos viviendo en el mundo de los eslóganes de la felicidad y que Andalucía es bilingüe pues evidentemente estamos muy apartados de la realidad social muy apartados de lo que pensan las familias de esta comunidad autónoma y muy apartados de ese 6% de docentes que tienen centros bilingües y que pueden optar no podemos seguir en ese horizonte con la situación tan difícil y tan problemática que tenemos donde el objetivo de ser mejorar la calidad para que nuestros escolares utilizando todos esos mecanismos de docencia que vayan dirigidos a esa calidad pues puedan encontrar un empleo si seguimos pues con esos datos equivocados que nos ajustan a la realidad pues va a ser muy complicado muy complicado mejorar nuestro sistema educativo y tomar medidas y decisiones que de verdad vean enfocadas y obtención de resultados y de los problemas parientes yo no quiero entrar en datos cifras porcentajes más de lo que haga falta bueno yo creo que no he dicho que Andalucía sea bilingüe he dicho Andalucía sea bilingüe España sea bilingüe dentro de ocho días como mínimo el problema del bilingüismo también creo que lo he dicho me lo he dejado no es un problema de dinero es un problema de tiempo o sea no podríamos hacer todos los centros bilingües ahora mismo porque no tenemos profesorado para ello así de claro ahora se está aumentando el número de nativos en los centros hay lectores en los centros educativos todos los centros que se inauguran son bilingües con todo el trabajo que nos cuesta encontrar el profesorado bilingüe las oposiciones ya van a ir unidas al bilingüismo se están poniendo medidas es que yo lo que quiero me gustaría escuchar de los que me acompañan en la mesa y sobre todo de la persona que tiene como el partido socialista ambición de gobierno ¿qué medidas pone en su programa? ¿qué pone en su programa? porque vale que tenemos que afrontar el fracaso escolar que tenemos que aumentar el bilingüismo que tenemos que que tenemos que ¿sí? pero diga usted ¿cómo? piensa hacerlo porque yo lo he buscado yo tengo aquí el programa del partido socialista y tengo lo que he encontrado del programa le llamo oculto unas veces yo lo que he encontrado no da ninguna medida esa sí que da frases grandilocuentes pero yo no he visto ninguna medida para acabar con el fracaso escolar mira mi compañero de la derecha no tengamos la obsesión de volver atrás de decir lo pasado al menos porque eso no se mantiene de ninguna de las maneras yo siempre digo yo tengo una hija de 15 años y yo digo si a mí me hubieran congelado con 15 años y me despiertan ahora y me ponen al lado de mí y me dicen ah hombre por favor ¿cómo que yo estaba más formada que mía? ni muchísimo menos ni muchísimo menos no tengo yo creía que esa obsesión la tenía el partido popular que quiere volver siempre atrás por ejemplo le oía tocaría que volver a las tarimas y decir una serie de cosas creo que no sufrían el fracaso escolar ¿por qué esa obsesión de volver a fracaso? nuestros niños están mucho mejor formados pero en lo que se requiere en la sociedad yo lo comparo muchas veces con la arquitectura yo decía antes las casas tenían unos muros así de ancho ahora son estrechitos pero tienen más seguridad que las de antes y más confortabilidad que las de antes ¿por qué siempre dudamos de los profesionales de la educación y le decimos que ahora hacen las cosas peor que antes si tienen más medios? vamos a ver si a esa alumna que ahora le daría un 8 o a ti cuando estudiabas en no sé qué año en los años 80 dice que en PISA quedaba más mejor de los que estaban en la escuela ¿verdad? de los que estaban en la escuela pero ¿cuántos no estaban en la escuela? es que ese es el tema es que nosotros queremos la educación para todos para todos porque antes te diré que el bachillerato ¿cuánta gente lo hacía? ¿y cuánta gente hace ahora el bachillerato? si es que así claro si los seleccionamos pues los comparamos con quien queráis los podemos seleccionar pero es que nosotros no los queremos seleccionar los queremos a todos dentro y esa es la diferencia parece ser entre ustedes y nosotros y en PISA hay que analizar PISA y no irnos a problemas malos de PISA en PISA no quedamos tan mal no quedamos tan mal porque la medición de PISA y en el último informe que se ha hecho el Ministerio de Educación de Formación de Competencia de Educación Andalucía Andalucía no queda lejos de la media queda por debajo de la media pero es que también el nivel sociocultural de Andalucía es de los más bajitos de España es que en La Rioja los niños son más listos que los andaluces es que los niños del País Vasco son más listos que los de Andalucía no, no, no no son más listos lo que pasa es que cuando llegan a su casa y le preguntan a su padre ¿el papá me podía enseñar a hacer esta raíz cuadrada? la mayoría de los padres le responden lo mismo que responden la mayoría de los padres de Finlandia y en Andalucía no pueden responder todos y todos no tienen dinero para clase particular por eso para nosotros es tan importante la inclusión ¿y qué no te sacaría tú que hiciste ese magnífico bachillerato o esa alumna que me estaba diciendo si en vez de los reyes godos te examinaras de informática entonces ¿quién no te hubieras sacado tú? es que estamos formando para las necesidades de la sociedad y por eso el discurso quizás de los partidos que tenemos ambición de gobernar es un poquito diferente hombre el del Partido Popular y el mío por lo que he visto completamente diferente pero sí reconoce ya los pasos que se han dado lo que yo quiero son medidas para solucionar lo que no que la ayuda y estoy dispuesto a tomar una cosa para que elegí matizar digo la visión de gobierno nosotros elegir la unidad con esta modestidad la ganamos toda y al día de hoy la buena capacidad así era aplausos una cosita una cosita yo le quiero decir por el gobierno no, no, yo del gobierno nada no, la elección la elección pero el pensamiento no, yo del gobierno no, yo del gobierno no, yo del gobierno no, yo del gobierno y cuando el gobierno sigo el turno pero claro era más algo más dinámico el tema sí, por eso digo por la dinámico solo es una frase decirle que quiere decir María José que Platón estaba mucho peor preparado que yo porque no sabía lo que era un mando a distancia claro que sí las necesidades actuales se estaban pero el principio y el formato claro que sí ahora y filosofía seguramente mejor que tú tú eres profe de filosofía siguiendo digo porque a partir de ahí nosotros hacemos propuestas no solamente para decidir y para que se llegue a la gente el gobierno nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo una buena propuesta de la sociedad no solamente para que el día viente lo bien mayor lo disfruta estamos convencidos de que José o se debe ir a un conjunto de la sociedad o lo que nos viene encima de una visita o otra independientemente de los resultados del día 20 nuestra visión no solamente para gobernar sino fundamentalmente para cambiar las cosas porque hay que rebelarse porque lo que se ha aprobado hace pocos días claro nosotros no digo que no consideramos el algo como otra cosa política pero si no que lo diferenciamos con el partido popular es la educación si no somos radicalmente diferentes pero es que lo que se ha aprobado hace días en la constitución que ha pasado poco ya ya la desacuerdo con el patacávido es muy grave que dar prioridad a pagar la deuda a todo lo demás eso es muy grave eso no es lo que se ha dicho de incluir déficit más buenos que eso también es que frente a eso y claramente a la pequeña que era dar prioridad a pagar lo tanto que no se nos diga que se va a invertir la educación no es verdad no es verdad en este momento lo que se ha aprobado o lo que se ha aprobado o lo que se ha aprobado o lo que se ha aprobado y es porque apostamos o ese tipo de actividad va a condicionar la política en educación es el de ahí todo lo demás por lo tanto nos han metido algo muy fuerte a partir de ahí nosotros la crítica que la hacemos en este caso el partido socialista es más profunda es que en un momento de la historia de este país renunció a la educación pública en un momento de la historia de este país con un reparto social muy importante con un reparto de los educativos de los profesionales muy importante muy ilusionado renunció porque se dio la presión de la iglesia y potenció la educación privada y en ese momento de la historia de este país en ese momento de la historia de este país pues la educación pública y las leyes fueron con la época y eso es la crítica mayor luego para allá que se ha aumentado la cifra pero hay una cuestión de fondo del momento de la historia donde se podía haberse una apuesta con educación pública porque había un entusiasmo y había más fuerza social y en toda la parte se cogió otro camino y se fue débil con lo poderoso a partir de ahí me gustaría hablar de educación de la hicimos en la escuela digo a lo que si sigamos hoy siendo en el partido popular sigo viendo como ejemplo antes de que la pusi entre el partido sigo viendo como ejemplo si coincidimos en una escuela laica en una escuela de valores en una institución democrática en una escuela donde el autoritarismo no se practique porque no solamente cuando se habla de qué edad o utilidad en la escuela no solamente es para que el niño aprenda mejor lógico para que hagan los valores que no se entran fuera de la escuela porque un niño que vive en una escuela donde se potencia el autoritarismo luego sale de la escuela sigue con esa memoria y a mí me da miedo cuando se habla de que hay que potenciar que potenciar la autoridad de la escuela porque hay que potenciar esos valores porque luego se le pide en las calles entonces podríamos entrar en eso levanta para ver si seguimos coincidiendo y la escuela puede que pasar en el partido pero no bueno yo bueno no se puede bueno si quieres tú eres un tema de la lecismo si no yo lo que quiero bueno ah vale está bueno como quiera que lo primero cuando se refiere autoridad se refiere que uno se refiere únicamente a los elementos legales mínimos para que se capa que el profesor tiene un estatus en la clase que puede matar silencio y puede decir bueno espera un momento ahora hablas tú ahora hablas el otro como un modelador es la misma autoridad que tiene un moderador sobre nosotros no es autoritario simplemente organiza o es la autoridad que tiene un director de orquesta sobre su orquesta que simplemente pues organiza pero después cada uno interpreta libremente con su instrumento pero necesita un orden y un moderador que organice con una autoridad como director no autoritaristamente autoritariamente eso que es segundo todos los partidos hablan de lo suyo y no entran en el fondo el fracaso yo creo yo creo porque hablan mucho del fracaso con la que no sé pero no se os comenta el tema creo que todos estamos de acuerdo en lo fundamental los cuatro partidos ¿en qué? todos queremos una educación de calidad alguien va a venir aquí a decir que no tiene una educación de calidad todos queremos una educación para todos cualquier madre de aquí que solo la quiere para sus amigos eso la contraría pero lo que pasa es que hay que realizar por qué medio y por qué camino se consigue eso por el camino del 12 se han conseguido algunas cosas por ejemplo incluir a los niños a los 16 años en los centros pero no incluir una educación básica y secundaria obligatoria y gratuita porque la GB era gratuita el cupio que yo estudia era gratuito y la FPI era gratuita o sea que era gratuita si no estudiaba la gente sería por otros motivos sociales o lo que fuera pero gratuito era y el que no tenía dinero para los libros que ahora se regalan pues había becas para las personas que tenían menos dinero y quien quería la universidad tenía becas para allá de la universidad todos mis amigos las tenían la diferencia con ahora es que si te daba una beca suspendía una y otra vez te la quitabas y ahora no importa la beca y no pasa nada y así se dice el FAF segundo ¿qué es el fracaso escolar? yo he dicho que voy a hablar ¿qué es el fracaso escolar? fracaso escolar no significa que haya un número grande de suspensos porque yo si quiero mañana tengo éxito escolar porque apruebo a todos mañana y no tengo que trabajar el resto del año es gratis aprobar a los alumnos no aprobamos a los alumnos porque queremos que en nuestra asignatura y por su bien esto yo pongo un ejemplo que es el ejemplo de la economía todos los saben de la economía que las cosas tienen valor según la carestía que es ese y poco vale más y según el esfuerzo que cuesta conseguirlo si hay que acabar a 20.000 metros de profundidad para coger el oro pues vale más que si lo tenemos ahí encima de las piedras a cualquier momento bueno pues los títulos los aprobados los cursos es bueno para el alumno para que tengan valor que les cueste un poco de esfuerzo sacarlo cuando uno quiere por ser muy de izquierda muy social como podemos ser todos aquí que no haya pobreza en el mundo no se puede dedicar a imprimir billetes de 500 euros para repartirlos gratis porque automáticamente esos billetes pierden el valor y esa buena intención que es repartir el dinero consigue que al final la economía segunda esa buena intención que tienen los defensores de la doce de repartir títulos hace que al final ningún título valga nada y dice el compañero de izquierda unidad es que la sociedad ahora le pide más cosas claro le va a pedir más cosas y lo que le damos ya no vale para nada le pide otras cosas lo que tienes no vale porque lo tienen todos necesitamos automatizar las armas que te la han preparado que no tienen la cualificación para conseguir con lo cual hay que dejarse un poco de buenismo porque las buenas intenciones a veces nos llevan a las consecuencias contrarias de las que desean la buena intención de que todos los alumnos estudien y que tengan una educación de calidad no puede consistir en regalar porque regalar es devaluar lo que ellos tienen hay que exigirles por el bien de ellos y por eso yo mis alumnos cuando los de un aprobado sé que les he obligado a aprender y que saben más y si se lo regalo sé que les he enseñado a la vagancia a que me lo prueban de todas formas que ha pasado tenga las que sus pensos que tengan y lo voy a condenar a la frustración y después al desespero así que yo creo que el fracaso escolar no es que aprueban menos fracasar escolar es que no aprenden y el éxito escolar no es que aprueban más sino que aprenden que aprendan luego el aprobado viene por añalidad después del aprendizaje por tanto el fracaso escolar de ahora no ha disminuido como dicen las estadísticas ha aumentado porque aunque haya mucho más número de titulados el 74% en España claro los ACD en 82 y la Unión Europea en 86 pero aún así aunque ha aumentado el número de titulaciones nuestros alumnos están fracasando en más cantidad porque salen con los títulos bajo brazos y con las cabezas más bajas gracias bueno a mí me gustaría comentar que aunque estamos en un panorama de las elecciones generales comentaba también el compañero de la mesa la competencia nos ha pedido a las comunidades autónomas yo entiendo que a mi compañera de la mesa de la mesa de la mesa socialista os le interese en leer las propuestas de Juan Balcaba y que Juan Balcaba le gusta mucho y que ilusiona mucho la educación pero yo creo que aquí tenemos que hablar de qué pasa en Andalucía cómo se gestiona la educación en Andalucía y que está siendo la consejera de Educación de Andalucía porque la consejera de Educación en Andalucía pero bueno como estamos en un contexto de exilas generales cuando me parece que el programa oculto y el programa se está presentando pero vuelvo a decir las medidas concretas que va a poner en marcha el Partido Popular de Andalucía si los andaluces deciden que gobernantes por primera vez en esta comunidad autónoma son claramente conocidas por los docentes son claramente conocidas por toda la comunidad educativa porque ha sido fruto del encuentro con sindicatos con profesores con redes con plataformas y las medidas son muy concretas si hablamos de datos y las podemos usar también y leerlas no tengo ningún problema decidir con el signo y crear los conocimientos competencias básicas y destrezas reforzar los contenidos de la materia básica y las instrumentales aumentar las horas destinadas a la lectura comprensiva y ya hacemos eso esta tarde yo creo que el debate estaba dirigido en otro contexto y ahí quería hablar en el contexto de nuestra comunidad autónoma lo que pasa que a lo mejor a los tribus no le interesa tanto hablar de Andalucía porque no es modelo en el resto del Estado español porque no es modelo para Rualcaba y espero que no se apoye en las ideas para ese programa electoral de lo que se ha hecho en esta comunidad autónoma cuando es la última y lo hemos visto en el indicador de educativos que los he dicho en Pisa y como ya decía como van a decir mis compañeros que no vienen que no van a decir los aventas sociedad andalucía son un punto no hace falta que nos lo diga en un estudio no es modelo para que se refleje en el programa electoral cómo funciona el sistema educativo en Andalucía y por eso yo me estaba refiriendo al sistema de Petro en Andalucía porque es que nos preocupa por la transferencia de competencias y en esta tarde estaba hablando pero el programa está bien claro está presentado por ustedes consultar en la página web todas las medidas del Partido Popular y la política educativa como digo que están colgadas y yo si quiere con la puedo leer pero pienso que el debate debe ser más futil pero aunque no es aquí leer medidas como una detrás de otra por eso tenemos acceso todos las que podemos consultar que no es el objetivo del debate sin eludir otro debate que nos va a dar compañero de esa de la unidad yo creo que en esos asuntos pues la postura del Partido Popular está clara siempre hemos mantenido la misma postura en este momento yo sí que quiero destacar que para nosotros no es el aspecto prioritario yo creo que para la sociedad en su conjunto pues hablar de educación en los centros de religión perdón en los centros educativos pues no es el aspecto prioritario y el debate en la calle en la sociedad en los padres no es lo que principalmente pues nos preocupa yo entiendo que es una preocupación más sé que a veces se preocupa y que está trabajando incluso forma parte de la forma que el transversario no en apoyo por esa educación laica y que es un nombre de los centros en los que se trabaja no es que existe una preocupación por todos ustedes pero es una parte de la sociedad que está colocada por ese asunto pero yo creo que con el panorama y con el horizonte del sistema educativo que tenemos en este país y especialmente en Andalucía y en el Partido Popular nos preocupan más otras cuestiones y a nuestro tiempo vamos a elegir esos resultados en la calidad mejorar nuestro sistema educativo andaluz en su conjunto yo creo que ahí es donde está el debate el conseguir financiar adecuadamente el sistema educativo en Andalucía obtener y llegar al 26% del producto interior no recortar de educación en nuestra comunidad autónoma en los presupuestos como ya se viene haciendo y es una herencia de muchos años seguir apostando por la educación pública yo creo que en Andalucía y no es modelo tampoco ha sido la comunidad autónoma española que más ha concertado en los últimos 20 años yo creo que esto es una hipocresía se defiende mucho lo público pero vemos que en la comunidad autónoma donde el 61,5% de los centros se ha concertado en los últimos años y en muchos de ellos está la religión está la religión que está condicionando en esta mesa y que algunos andaluzes pueden estar educándose y aprendiendo en esos centros concertados de nuestra comunidad autónoma pero es que parte de eso del Estado de Lula ha hecho todo ha privatizado ha centralizado y ha hecho este tema de las confesiones en todo los centros de 10 los centros de menor en las residencias de ancianos en todo y también en los políticos luego también yo creo que en esto de presununciarse también el Partido Socialista y todos no solo miran en este aspecto al Partido Popular puesto que al final la equipación que tenemos en nuestra comunidad autónoma por esa falta de equilibrio que siempre se establece como el proporcional de 80% público 20% concertado se esto limita y mucho las plazas concertadas especialmente en primaria en nuestra comunidad autónoma respecto al resto de comunidades autónomas están los primeros en este caso así que somos los primeros y somos los más amigos de los conciertos en la comunidad autónoma de Andalucía y el único responsable ha sido el Partido Socialista hoy concentrado un poco el tema de los conciertos que es la materia que la puede tener querría hacer algunas primero hombre querría contestarle a mi compañera del Partido Popular que no es que yo no quiera hablar de Andalucía nada más orgullosa que del sistema educativo andaluz yo le he dicho yo le he dicho y por eso me parece mal que lo salga la misa en una conversación privada fuera que los últimos cuatro años he estado en Madrid en las comisiones de economía de presupuesto y de tribunal de cuentas que he intentado estar enterada de educación pero que claro como ni siquiera estar en Andalucía en Andalucía no estaba tan puesta como me hubiera gustado en una conversación privada pero eso me voy a decir como que la mandada habla de Andalucía Andalucía es modelo para lo cual y para el que tú quieras quien no es modelo para nosotros es Madrid porque el porcentaje de inversión yo he oído que el Partido Popular tiene obsesión para Andalucía en decirle a los niños que son torpes que los niños están sentados por el suelo pero que imagen de Andalucía están dando ustedes vayan a visitar los colegios pero miren han dicho por ahí que había también prefabricados que sí que sí porque es que aquí crece el número de alumnos mucho más deprisa que por ejemplo en Navarra en el País Bajo y hay prefabricados pero empiezan a visitar los prefabricados que hay en Andalucía porque tienen aire acondicionado porque tienen servicios en cada aula porque son muy muy dignos y que están transitoriamente mientras se construyen centros pero si es que aquí la infraestructura educativa no han cambiado es que aquí el Partido Popular no las ha visitado no las ha visitado es que me parece soltísimo decir que estamos en esas condiciones Madrid Madrid no es modelo para nosotros bajo ningún concepto no es modelo para nosotros porque está apoyando y voy a contar la anécdota de la última convocatoria de formación para el profesorado para el profesorado de la privada es gratis y tendrán un ordenador para cada uno y para el de la pública le cuesta dinero la tengo aquí en la convocatoria y rifan un ordenador entre todos estos de la pública eso es la educación de Madrid no vamos a hablar de recortes yo no quería entrar en este enfrentamiento pero si hay recortes en educación ahí está en Madrid espero que nunca vuelva a ser ministra de educación Esperanza Aguirre porque si hace lo que está haciendo en Madrid la escuela pública se nos va a ir muy muy lejos estamos financiando el sistema educativo adecuadamente en Andalucía ¿sabe que el porcentaje del PIB andaluz es de más del 5% y que el de Madrid es del 2,8% ¿ustedes miran datos absolutos? efectivamente si usted gana el triple que yo se puede gastar más en ropa que yo por ejemplo ¿vale? es que el PIB de Madrid no es el PIB de Andalucía y nosotros no podemos elevar en valores absolutos los gastos a lo que puede hacer Madrid pero en porcentaje el PIB Madrid invierte un 2,8% pero hombre en la pública ¿eh? en la privada sube si usted quiere le leo los datos de invierte Madrid en la pública y en la privada porque me los he sacado alto sube en la privada a entrar va en la pública a entrar nuestro modelo es de calidad usted ha dicho lo que se lo hace eso ha leído su programa algunas medidas pero yo le digo que con qué medios porque miren ustedes la LOCE usted que dice que habla que han contactado con tantos para hacer el programa la LOCE la hicieron solitos en un despacho porque no contactaron con ningún significato con ninguna educación con ninguna asociación eso está escrito y eso es así díganme con quién pregúntale a los indicados y pregúntale a las educaciones con quién contactaron ustedes y la LOCE no tenía memoria económica y todas las medidas que se ponen y dan en marcha cuestan dinero y Andalucía está aportando pero es importante que sepamos quiénes son los bascos y quiénes son los andaluces desde hace mucho tiempo no nos podemos comparar pero el salto que ha dado Andalucía es mucho más alto que el que ha dado los países las regiones del norte no le quepa la menor duda porque hay datos para esto ¿no? Sí, les parece si hablamos del tema en el leitismo que sí la reunión de la escuela Sí, vamos a ver yo brevemente para dar coincidencia con el Partido Popular porque porque claro yo es que tengo obviamente un problema en los debates y es que me encuentro en una a vivir en el delito humano entre el Partido Popular y el PSOE uno lo que se pone el delito humano entre el delito humano y claro y es verdad el PSOE le pone el cumbra roja para que platice que luego nosotros con mucha alegría continuáis y ampliáis claro y eso es una realidad ¿no? que es verdad que el PSOE por desgracia pone esa cumbra para que inicie esas limitaciones que luego vosotros la verdad que con alegría desarrolláis y pero vamos claro y el problema es que es verdad es que yo le he hecho antes de seguir un camino que fue un camino que ha marcado hace pero entonces para no salir de la pregunta moderadora lo que no es que le preocupe no le preocupe a los ciudadanos el problema de la elección de escuela al final en este momento le preocupa el padre y le preocupa el que no está en el empleo y le preocupa fundamentalmente algo que por cierto lo que ha preocupado y es que enfrentemos los padres con los hijos porque hoy he dicho la Junta de Lucía que va a impedir la educación y que va a parar la obra pública así que va a haber mapado para no recortar la educación yo esto como de la caneta porque al centro le preocupa hoy a eso pero no es verdad que le preocupa y le preocupa a la gente nosotros sí nos preocupa porque hay un modelo de escuela y hay un modelo de escuela que lo condiciona nosotros defendemos la escuela laica sin ningún patín la escuela laica nos pretendemos que la escuela tiene que formar las palabras de una forma abierta y luego luego evidentemente está la familia hay otro ámbito donde pues se puede desarrollar la misma actividad pero desde la escuela ya condicionar el futuro de la persona nos parece que es algo más culero es algo que realmente era es algo que realmente era y para nosotros sí estamos por sacar la religión de la escuela estamos por sacar la religión de la escuela las religiones no no porque entendemos que eso repito efectivamente vamos a tener una encuesta para el tema que lo mismo lo va a tener como la religión para la sociedad de la escuela igual va a tener la religión no perturba y si pasó creemos que y ahí sí que confrontamos con el partido popular porque nos parece realmente grave que se siga defendiendo un modelo de escuela que condiciona un modelo de división de la sociedad y un chaval una chavala que se eduque en una escuela laica y luego evidentemente si está en una familia bueno tampoco voy a poner ejemplo porque no tampoco es verdad si está en una familia católica posiblemente confronte pero esa persona podrá elegir y nosotros no vamos a prohibir la religión no vamos no tenemos rasgos ni iguales con la estatura del siglo XXI pero si queremos si queremos que el chaval se pueda educar y pueda elegir y tenga esa posibilidad que si hay que hacer más que en una educación en un colegio religioso o en un colegio del partido comunista eso no parcería de que no tenemos medios porque este video lo que creo es que no es que no es pero hay que no ser esa pequeña la verdad por lo tanto nosotros se defende a la clara laica sin ningún batir y sin ningún complejo tampoco porque además se lo quiere situar como defender a la clara laica hay que mando iglesias por ahí y bueno a esta altura creo que es bueno decirlo bueno yo desde mi punto de vista filosófico lo que fundamentalmente tiene que promocionar la escuela que promover es el pensamiento crítico o sea que el alumno sea capaz de pensar por sí mismo en su futuro y yo estoy totalmente de acuerdo lo que pasa es que el pensamiento crítico necesita dos principios fundamentales antes de pensar críticamente hay que tener primero conocimiento de lo que se va a criticar porque uno no puede criticar si no sería una simple opinión de bar y si uno tiene que tener un pensamiento crítico fundado tiene que tener primero conocimiento por eso la calidad de la educación es tan importante para que luego haya pensamiento crítico no puede decir un alumno vamos a hacer un debate y yo le doy un tico vamos a hacer un debate sobre el aborto y ellos no tienen ni idea ni la ley del aborto que existe ni qué es el aborto ni qué significa ser persona ni cuál es la dignidad de las personas ni los derechos humanos no sale nada de eso nada más debatir porque a mí me parece para mí mal eso es un debate no, hay que tener conocimiento y luego debatir a poder criticar tenemos que conocer pero en segundo lugar también tenemos que tener una educación en la que no se inculque unos valores como si fueran los verdaderos absolutos ningún valor ni siquiera los políticos yo no hablo de política hablo de filosofía política pero no hablo de los principios de UPE y de ni del PSOE ni del PSOE ni ninguno porque yo soy profesor de filosofía y no de política y entonces igual que un político no debe hablar de su auxiliación en política sino solo de principios generales de nación social y política un creyente aunque sea profesor tampoco debe hablar de sus creencias personales porque entonces le está diciendo al alumno que hay verdades absolutas que son las mías y otras que no son absolutas que son las de los demás entonces eso no fomenta un pensamiento crítico luego en casa su madre le puede decir bueno eso te ha dicho el profesor el profesor te ha enseñado a pensar y ahora yo te voy a decir mis valores claro, eso está bien pero en clase en el instituto en la enseñanza pública se debe fomentar el pensamiento crítico que repito y termino necesita conocimiento por un lado y libertad de pensamiento por tanto cierta tolerancia hacia todos los pensamientos por otros que la religión cuando se inculca proselitistamente la religión no se ofrece por tanto la religión un estudio general de la historia de la religión es un conocimiento histórico general de datos sí pero no te valores lo de fe la razón tiene que presidir la cátedra de un profesor mira nuestra postura es ir sacando la religión de los cientos la religión hay que aprenderla en las instituciones religiosas hay que tocar el concordato hay que tocar el concordato y habrá que tocar el concordato ¿quieren que os diga me se me dio la educación para la ciudadanía la ética para ser ciudadanos crínicos ¿cordato está ahí? está ahí pero al fin bueno un momento que ahora es democrático es democrático y yo creo personalmente que hay que tocar el concordato y dentro de la religión hay mucha corriente que son favorables a tocarlo ya que la religión se aprende en la iglesia por eso mentira religión bueno por favor un momento dentro de 5 minutos vamos a tener ocasión de intervenir todos y hacer las preguntas que creamos conveniente habíamos dicho un principio que era un debate que era un debate correcto y tranquilo exposición de ideas sin más la verdad que he terminado esto no te cortaba un poco en fin pero intentaré reconcentrar y seguir esa es no está en el programa no es fácil ponerlo es fácil ponerlo pero que vamos hacia eso se están poniendo medidas para ir hacia eso hombre yo además querría contestar alguna cosita porque el debate ya va a ir yo claro decía mi compañera que Pepe empezó en tu mano es que generalmente por cualquier unidad estamos más de acuerdo entonces lo que resulta chocante es que lo que resulta chocante en el tema educativo sí de hecho las leyes las leyes educativas del Partido Socialista han salido con el apoyo en el Congreso entonces bueno lo que es chocante coincida con el Partido Popular pero yo creo en todo el tema de igualdad de oportunidades y de igualdad de la educación pública que no sé decir donde la religión no está puesto pero que la leyes empiece a quitarla y que no me dan otra vez por favor es a quitarla de los colegios es el sentir del grupo socialista y se hacen las cosas cuando se van pudiendo hacer determinadas cosas no estamos de acuerdo en la enseñanza religiosa por supuesto que no pero yo lo que quería decir a un pide ya acabó que hombre por favor eso de que los defensores de la luz se quieren regalar títulos no ofendan al profesorado o sea que aprobar a todos no es regalar el título ¿vale? no significa como se hacía antes que mientras más suspenda una facultad por ejemplo más prestigio tiene no estamos hablando de eso es que las competencias mínimas que deben conocer las personas se aprendan no quiere decir no yo no estoy de acuerdo el profesorado tiene que aprobar porque se parte la cara enseñando a sus alumnos y que sus alumnos aprendan claro y los aprueba cuando aprendan muchas gracias bueno yo defiendo el elicismo pero tenemos que ser conscientes de que la democracia y la tolerancia están por delante del elicismo si el elicismo se convierte en una actitud radical e intolerante tampoco estaría yo apoyando esa actitud yo no soy religioso soy democracia antes que los demás así que ruego pues eso tolerancia oír y respetar y por tanto defiendo a mi compañera se nos ha reducido mucho el tiempo para las preguntas si queréis empezamos un primer turno vale yo bueno buenas tardes gracias hola va dividido principalmente a la portavoz del partido social yo soy de mi opinión como bien ha dicho compañeros que era unidad bueno compañeros yo no milito en ningún partido que realmente el PSOE abandonó la posibilidad de una educación pública de calidad y de una educación laica yo soy de eso pero le hago una reflexión que me ha sorprendido mucho en el dato inicial en su conversación ha dicho que un niño finlandés se le pone en el examen de un niño español la nota sería diferente esa es la pregunta o la reflexión si si sois en el podemos hacer varias preguntas y ellos van respondiendo ahora perdónen yo creo que no es mejor porque no da tiempo brevemente lo que proponen ellos lo que proponen ellos ahora mismo si no importa hacer una pregunta y después si no da tiempo a ustedes pues os calláis porque estaremos escuchando pacientemente respetuosamente ahora bueno bueno brevemente yo quería decir una cosa con ustedes porque me da la impresión de que usted cree que los niños no son niños sino tontos y los niños yo recuerdo una entrevista de encuesta en Cádiz una encuesta de sociología del informe FOESA que me dejó sentado la madre porque le estaba preguntando si sabía algo de lo que era el aborto y la señora pues no no eso que es y la niña que estaba a su lado que no tenía escasamente 12 años me sorprendió diciendo mamá que el que no venga un niño que no venga un niño los niños entienden perfectamente ya desde muy temprano la cultura de su entorno y van a nuestras escuelas con su cultura que no solemos respetar los maestros porque le llamamos tontos le llamamos ignorantes que antiguamente se les pagaba dos hostias pero ahora es que hay una hostia más peligrosa es suspender a la gente por sistema y además el insultarle muchas veces creyendo los subnormales y algunas veces los subnormales seremos nosotros los maestros no ellos y una cosa brevemente le felicito por su visión real de la de la situación en España ahora mismo que nos han dejado con la aprobación de la reforma de la constitución porque lleva usted toda la razón lo que yo no sé si coincidirá con el PP también en que no hay que rebelarse por eso le pregunto ¿cómo nos rebelamos? ¿cómo se rebelan ustedes? el Izquierda Unida como el medio del PP no puede esperar ni grandes cosas pero ustedes sí que esperamos siempre entonces mi pregunta la dije solamente con ese sentido que me concrete cómo está la rebeldía gracias Juan yo quisiera hacer una pregunta al representante de UPEI que creo que tendrá una memoria diáfana porque ese curso le dejaría una impronta en él ese COU de Utrega ¿qué tanto por ciento aprobó de ese COU? ¿qué tanto por ciento? porque antes la representante del del SOE ha dicho de qué mejor es facultar a qué más suspende pero yo recuerdo cuando teníamos reuniones en la EGB porque ya tengo unos años con los del instituto pues se iban echando la culpa atrás por ejemplo yo le digo cuántos COUs había aquí que han ido a la selectividad bueno había cinco COUs entonces era más que han ido tres y los otros dos no es que no vamos el número de alumnos me refiero entonces cuando se debatía aquello la culpa la tenían los DGB los DGB me imagino que le echaríamos la culpa a la de preescolar la de preescolar pues ya llegaría a ver que se hacen estudios oye el niño gateó bien que aquí era gateo y tuvo un parto feliz y dulce y la mamá bueno pues veremos a ver a quién termina la cosa atrás y ahora otra cosa otra cosa que me contesta si quiere y si no puede y a la representante del SOE digo que aquí llevamos 30 años 30 años evidentemente que se han mejorado las cosas estaría bueno que no se hubieran mejor y como uno de los buques insignia de la Consejería de Educación es el bilingüismo yo creo que con todas las dificultades y con todo el bombo y publicidad que le dan una enseñanza obligatoria nunca debe ser fruto de un sorteo bueno pues todos esos centros bilingües ese tanto por ciento a menos que sean de una línea de una línea me explico o sea que tengan curso A nada más a ver el bilingüismo se sortea las líneas yo en los colegios que conozco yo me dedico a esto desde hace mucho tiempo entonces hay madres pues bastante enfadadas y padres que oye pero como que mi niño no puede meterse en la línea por fruto de un sorteo bien y ya por otro también pues bueno pues estoy de acuerdo con Centella que ha determinado ya el sistema de la modificación de la Constitución porque Rubalcaba con la boca abierta bien amplia que recuerdo que fue subsecretario de Educación cuando hicimos la huelga Maraval tiene conocimiento exacto por tanto del mundo educativo o les recuerdo que bueno no voy a porque no me quiero pasar con usted concretamente pero vamos me da no se que no porque la pena de que habéis entregado armas y bagajes y a la señora del PP quiero decirle una cosa a ver si entendemos los dos lo mismo que significa optimizar porque a su compañero Arenas que tienen una costumbre de expresar de repetir digamos cuando dice un verbo volverlo a repetir a continuación dice comer y comer y va dejando de aquí optimizar vosotros si ganáis optimizaréis lo mismo que aquí el sistema educativo andaluz pues claro si optimizar implica vamos a ajustar tan exactamente los datos que vamos a eliminar a su vez asignatura del doble de alumno esa es mi pregunta si os parece doy dos palabras contestan ellos y seguimos elito han hablado aquí del informe PISA y de Finlandia mi hija que ha entrado este año en la ESO está en una clase con 35 son 35 en total ella y 34 más en Finlandia la ratio por alumno son 7 7 cuando eso lleguemos en Andalucía o en España lo mismo estamos en esos parámetros del informe PISA o bien cogemos los parámetros del informe PISA y educamos a nuestros hijos con esos parámetros para seguir a hacer los primeros que no es lo que yo quiero se ha hablado de educación laica de laicidad de vamos a ir a la laicidad después de tres gobiernos de mayoría solita del señor lengua de serpiente Felipe González vamos a ver no nos creemos nada los otros por lo menos no te dicen el embuste te dicen no no pero esto quiere engañarnos de qué tres gobiernos de mayoría absoluta de don Felipe González y luego otro gobierno más mayoría relativa no nos lo creemos y dos gobiernos de Bambi bueno Bambi le llamaban antes de estar en el gobierno luego se ha puesto a bombardear Libia a mandar más tropas a Afganistán los niños los hombres las mujeres muertas en Libia por las bombas españolas con los portaaviones españoles porque ese dinero que vale en esas cosas nos ha invertido en educación porque no nos creemos vuestros embustes sois lo mismo sois lo mismo PSOE y PT sois lo mismo sois el rojo y el azul de las fichas del parchís os manda os manda el mismo de siempre para eso votamos a Botín para eso votamos a Botín una cuestión que creo que no se ha tratado y a mí me gustaría que diese vuestra opinión es sobre el tema de la gestión de los centros porque yo creo que es un tema muy importante yo ya estoy iluminado pero ya hace cuatro años cuando me iluminé a mí empezaba a preocuparme muy seriamente el proceso de profesionalización y antidemocracia donde las labores directivas se estaban intentando reconvertir al modelo de gestión privada y entonces yo me gustaría que ustedes contestasen con qué os parece sobre este tema que a mí me parece que está bien muy importante si empezamos lo más posible es que no estaba ahí usted me acompañó no sé aquí si sois de un tema como ya todo el mundo porque entiendo me gusta la palabra bueno el conveniero que ha salido lo dejo a fijar que me hizo una pregunta directa yo sí aunque sea pasada sí dije con un taso grueso el tema de la gestión de los centros porque efectivamente eso condiciona y efectivamente la educación pública tiene que ser gestión democrática tiene que ser participación de la comunidad educativa tiene que ser un modelo de escuela donde el autoterismo no es solamente pegante un caballo o un chaval entonces hay un modelo de sociedad de micro sociedad donde el director sea profesional que es otra cosa para que cuando hay una huelga sea más fácil tener parte de los compañeros que van a la huelga para programar un ejemplo no es que todo entendemos pero esto es muy importante regular la planificación democrática de la educación eso es fundamental porque eso hace que los profesores nos expliquemos más los centros lo veamos más como una cuando se habla de una cuestión vocacional no es una cuestión solamente romántica la cuestión vocacional es una cuestión muy importante pero no como una cuestión romántica sino como una cuestión de calidad también no es solamente el concepto romantísimo de que nos dan muchas palpitas las cadenas paladas a los enseñantes pero luego no te dan nada de los juntos que es la vocación fundamental pero como una cuestión también de de divino y de calidad nosotros creemos que eso ha sido todo lo que por lo que sea dedicado pero no solamente la gestión del director es cuando se plantea la autofilenciación de los centros es algo muy peligroso es algo muy peligroso o sea si queremos hacer de una escuela de una universidad una pequeña empresa que tiene que competir con la tabla que tiene que buscar recursos para pagar los folios es algo es un modelo de sociedad que nos hay que confrontar y eso es un error eso es un error porque eso al final no da más calidad lo que hace es que la comunidad educativa se convierte en otra cosa tanto como estamos y no sé si hay que ser ahí con los compañeros si si no lo contesto porque planteamos como que bueno me he velado nosotros me he velado también de forma que me he dicho primero hay que no subir la deuda del otro lado el mensaje a la comunidad educativa de que no se supe la deuda y yo sé que es complicado porque son muchas frustraciones son mucho chocar contra la burocracia pero no hay que subir la deuda ni en la educación ni en ningún otro sector de la vida ese es el primer paso que llega el segundo paso es asumir que hay que recuperar la batalla de las ideas a mí me gusta la batalla ideológica creo que hay gente que piensa que es tan negro en la bola de la niña y la cabeza en la gente ¿no? yo aquí hay que recuperar la batalla de las ideas de la ideología que hay que recuperar el debate de la cilera y recuperar los movimientos de la creación pedagógica para hablar para hablar de educación algo más de si el hijo me pisa que me me parece peligroso porque vamos a una cuestión demasiado mercantilista o sea hay que recuperar el debate sobre la educación y a partir de ahí con mucha gente con mucha gente y digo de forma política porque entiendo que la izquierda en general y nosotros en particular hemos sido demasiado poco me había despeñado pero me permito el modelo en un minuto porque le había dicho cuando yo me gusta ¿cómo va a ver el alto? y le decía compañero sencillamente te diría en un minuto que me preguntaba ¿cómo va a ver el alto? y te digo de forma autocrítica primero no ha subido la derrota no ha subido una persona que no ha subido la derrota una persona que se empieza a entrenar y a partir de ahí participando participando y con mucha gente y hay que reunirse recuperando la ideología en ese sentido más amplio de la palabra avísame cuando cuando protesteis cuando me vais no es cuando protesteis no es cuando seamos capaces de poner en marcha movimientos con la participación de mucha gente y no es mera que te mera y no es que no es un minuto un minuto me avisan que nos quedan cinco minutos descansamente así que un minuto un minuto cada uno hay mucha como me dijo Marí José la cosa que yo parece que que daba impresión de que nuestro partido promociona el suspenso que hay dos veces de la gente y eso no es así lo que me refiero es que si se regala el aprobado sin exigencia el alumno se acostumbra a tenerlo sin aprobado si se le exige se acostumbra también a tenerlo pero trabajando y yo creo que lo que hace ser que es más exigente con la exigencia se gana que el alumno aprenda aprendiendo a prueba yo cuando era más exigente mis alumnos aprobaban por igual que ahora solo que trabajaban más porque sabían que si se suspendían no pasaban y no titulaban entonces se esforzaban más y aprendían más y aprobaban igual que ahora aprueban ahora a lo mismo número de personas solo que ahora no se han dado que aprobar saliendo menos porque ellos saben que si se suspenden pasan igualmente con lo que aprenden menos y si que es verdad que la educación en la que los políticos en general los que han tenido responsabilidad política han presionado al profesor OPA que apruebe a más alumnos saliendo menos ahí tenemos el plan de calidad que ha sido rebatido por todos los institutos mayoritariamente todos los claustros de institutos y colegios de primaria de Andalucía negándose a aprobar por más dinero que es lo que se pretendía y se vuelve a presentar algo y otra gente a veces por cansancio decimos que sí ya ¡Bien! 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 Yo en respuesta ¿qué significaba optimizar por una lista eficiente de recursos? Yo en eso lo he dicho durante toda la intervención garantía de apostar con la educación pública con financiación suficiente alcanzar el 6% de los frutos para financiar para educación de nuestra comunidad autónoma y al lado de medidas concretas para poder alcanzar este objetivo que en definitiva pues asegura esa competición y mejorar la calidad del sistema ¿cuáles comunidades lo aplicáis? ¿Cuál de las comunidades que estáis lo aplicáis? Podemos hablar del sistema educativo de Castilla y León podemos hablar de todos los todos los ratios desde luego ¿está presupuestado eso para la donde gobiernan se está preparando los presupuestos pero ya lo veremos bueno pues entonces a todos yo lo que quisiera saber qué concepto tenéis vosotros de escuela yo soy profesora de política en la Cauta llevo 45 años en la Cauta he sido maestra he sido profesora de 19 años y el resto en la Cauta yo esta tarde he venido a escucharos como responsables de la posible política educativa que podáis llevar a cabo la representante del PSOE la que ha llevado a cabo y se puede criticar pero la que se va a llevar a cabo es la que me interesa entonces en el caso vuestro yo no acabo de entender qué concepto tenéis de la Cauta yo no lo acabo de entender porque yo entiendo en la escuela pública la que se promociona realmente sobre cualquier otro como bien ha dicho representante de un programa que tiene un con el cual estoy de acuerdo en toda la defensa que hace de esta escuela que defiende el Haití porque defiende la libertad y no estoy de acuerdo con la representante del PP hay que decir que es un tema que no importa a la gente pero si vosotros váis seros que vais a gobernar debéis entender que la sociedad se desarrolla los valores más diferentes de otros entonces eso es una hipocresía pensar que igual una escuela pública donde se da una profesionalidad directa una escuela pública y también yo quiero decir que eso yo quiero saber que es perdona es que no tenemos tiempo ya talón o la mano pero ellos piensan que esa escuela pública es nada más porque es que me interesa llevarlo a mis alumnos de Tito a los que ya ven en lunes en este caso desde clase y me interesa a los que mostro aquí aquí y me preocupa muchísimo que la mujer que a mí que tengo el ambiente un poco de violencia también es público eso me preocupa muchísimo porque no sé los profesores maestros que también son los que me han llevado a ellos que son la gente de 22 años 23 años me contenta por favor que no sé si yo me interesa que la escuela pública es la escuela impulsada gestionada en exclusiva por la administración pública eso es para nosotros la escuela pública por eso es forzado durante la diferencia entre los municipios concertados los centros educativos concertados y los centros de la administración pública yo creo que es también clara la diferencia es un concepto es un modelo de gestión donde se está externalizando esa gestión desde el público entidades autoradas colectivas funciones y productividades está ahí bueno brevísimamente yo a mí me gustaría que en otra ocasión habláramos de eso de la reforma de la constitución porque en fin lo sacaba aquí un micro de la izquierda unida y quizás en profundidad no conocemos lo que ha quedado hecho la reforma de la constitución pero bueno yo ahora voy a la puerta para aceptar el horario de esta casa si alguien me interesa y me voy a hablar un ratito hombre el mismo no la primera pregunta sobre el niño finlandés es que yo he dicho que una de las deficientes de las debilidades que tenemos es la formación competencia básica es verdad nuestros alumnos tienen deficiencias competencias lectoras y matemáticas viene mucho porque no sabe interpretar el problema y no se le cuide si a unión le examinamos ahora en la forma en que nosotros examinamos aquí muchas veces yo lo he visto en examen en nega si a un en finlandés por ejemplo se le pone un hueco en una frase para que ponga el tiempo del verbo que corresponde lo pondrá bien seguro pero si le preguntan cuál es el grupo imperfecto y su motivo del verbo caminar seguramente no lo saben eso es lo que quiero decir eso es formal es competencia lo que quiero decir es que claro a nuestros niños les piden se les hacen las pruebas con la metodología que lleva muchos años en otros en otros países no hay en otros países bueno muchas gracias otra vez a todos a la facultad y bueno me gustaría acabar con una frase que dijo hace unos días Victoria Camps se decía educar es ir contracorriente y quizás ese sea otro debate donde podamos poner otra vez en relación política y educación en el sentido de que la política las organizaciones políticas siempre intentan controlar la educación para sus propios fines y quizás la educación lo que tiendan en sentido contrario educar a la gente crítica precisamente para hacer la crítica del poder muchas gracias y buenas noches aplausos